Y vamos con Jeff chicos porque el artista sorprendió a todos en un show totalmente completo en su space shoot que se ha dado inicio oficialmente de nuevo recordemos que él ha anunciado una gira por algunos países de Asia y este día ha comenzado el artista dio un show sin igual cargado de muchas sorpresas y donde nos mostró todo el talento que lo caracteriza. Dando lugar a varias canciones melodías que todos sus fans adoran y pues tuvo muchísimo para decir en medio de todo lo que fue su concierto el artista se prepara para sus próximos proyectos entre ellos su nueva serie con barcode que vendrá cargada de muchísimas sorpresas. Estamos contentos de ver a este talentoso artista que sin duda nos conquista con todo su talento esfuerzo y sobre todo con esa química que tiene con los fans y que lo caracteriza a donde quiera que va. Sin duda Jeff dejó muchísimos momentos únicos estamos muy orgullosos de él y pues sin duda él tuvo muchísimo para decir en este evento tan especial. Estábamos extrañándolo y estamos esperando lo que serán sus próximos proyectos. Cuénteme en quién más sigue este talentoso artista. Y es que se terminó, se terminó saquen los pañuelos y el beso fue real. Se terminó oficialmente la serie 1, la misma que se emite todos los fines de semana y pues fue una de las producciones más vistas actualmente a través de la plataforma con un impresionante e impredecible y sorpresivo final que creo que a todos nos dejó en shock. Tras ver todo lo que tenían preparado para este último capítulo y donde pudimos ver que siempre si fueron reales los besos y todo lo que los chicos nos prometieron en distintos lives. Recordemos que ellos habían pronunciado respecto a justamente esta producción y dijeron que sería totalmente inesperado lo que sucedería en el final. A todo esto también pidieron disculpas públicas lo que fue la productora oficial de Oh No la serie. Pidió disculpas del día de ayer debido al doblaje que se realizó a través de otra plataforma donde se emite todos los días subtitulada a la serie. Y pues sí, aunque hubo algunos percances, esto no empañó para nada lo que fue el final de una deducciones que todos estábamos viendo chicos. Y es que sin duda no va a ser lo mismo los fines de semana sin ver Oh No la serie. Estaremos atentos a lo que venga de su mano y sin duda chicos se vienen grandes cosas por parte de Chris y Shuan. ¿Quién más los va a extrañar? ¿Quién más se sorprendió con todo lo que sucedió? Déjenmelo saber en los comentarios. Sinonio sorprende y esta vez a todos sus fans celebrando sus dos años juntos. Pero esta vez en un video muy especial donde estuvieron juntos respondiendo algunas de las preguntas que los fans les dejaron y donde dieron muchísimas sorpresas. Ambos actores han destacado en varias ocasiones cuánto cariño se tienen el uno al otro y esta vez no fue la excepción. Ambos artistas disfrutaron de momentos así de lindos juntos prácticamente desde que el blog de preguntas y respuestas empezó hasta que terminó. El mismo ya se encuentra posteado en la página oficial de Domundi y pues sí, estas preguntas estuvieron bastante interesantes y donde en más de una ocasión los dos artistas sorprendieron a todos sus fans. Ambos tuvieron muchísimas cosas para decir y donde los momentos tiernos y dulces no se hicieron esperar por parte de estos talentosos artistas. Quienes se preparan para lo que será su próximo proyecto juntos son Vivor y también The Next Prince que como todos sabemos han anunciado que se han hecho varios cambios para lo que será estos nuevos proyectos que sin duda vendrán cargados de muchísimas sorpresas. Estaremos atentos a lo que venga de su mano y pues sin duda ellos dejaron muchísimas cosas para hablar de su video de preguntas y respuestas. Cuénteme cuál fue su suya favorita. A continuación veamos un poco de lo que tuvieron para decirnos a continuación. Cuénteme quién más sigue estos talentosos chicos. Y es que la pareja confirma tendrá nueva serie y que será una sorpresa totalmente distinta. Es así como sorprendió Ken y Nampin la dupla que conocimos en Domundi. Esta parejita que debutó no hace mucho en el reality justamente de la misma empresa y donde ambos actores ganaron el primer lugar porque tenían la mejor química y sin duda el premio mayor era justamente ser los principales actores de una nueva serie que aún no ha sido anunciada. Sin embargo ambos chicos tuvieron el día de hoy un evento especial donde justamente se refirieron a esto y donde confirmaron en vivo que ambos vienen cargados de sorpresas y de una nueva producción donde ellos serán los protagonistas. Fue el propio Nampin quien mostró que ella lleva una herida en su brazo que se hizo grabando dijo para otra serie por lo cual es posible que no solamente tengamos una sino dos producciones de la mano de estos dos talentosos chicos. Y es que que emoción verdad que emoción todo lo que se viene de la mano de esta talentosa dupla que no cabe duda que vendrá cargada de muchísimas sorpresas y es que cuénteme quien más sigue aquí en Nampin quien más está esperando lo que se viene de su mano. Bill sorprende y sorprende en un primer fan meeting oficial en relación a su nueva producción Infinity y donde el artista fue recibido y ovacionado por muchísimos fans. Quienes se dieron cita para ir a verlo y es que el artista lo dio todo con un impresionante show donde incluso hasta tocó el saxofón en vivo. Y es que Bill mostró todo su talento, esfuerzo y sobre todo el cariño de los fans. Estuvo bien presente durante todo este evento y donde dejó ver que el artista viene con grandes cosas. Recordemos que esta producción fue anunciada ya hace algún tiempo y pues todos tenían expectativa de poder verla. El día de hoy se llevó a cabo su primer fan meeting en China y donde se ve que fue totalmente un éxito. Estamos muy orgullosos de Bill y estamos esperando todo lo que vendrá de su mano. Cuénteme en quien más sigue este talentoso artista y quien más está esperando lo que viene a cargo de él. Déjenmelo saber en los comentarios quien más se puso feliz por esta nueva producción y mejor veamos como fue recibido este talentoso artista. Y vamos con Billy y Babe porque ambos actores celebraron junto a Saint sus 26 añitos. Los dos artistas le dieron sus mejores deseos en un evento sin igual donde vivieron momentos únicos. tiernos y donde ambos llegaron juntos llevando un ramo muy especial para Saint y celebrar este cumpleaños tan especial para el artista. Y es que los momentos lindos y tiernos estuvieron presentes de principio a fin y donde ambos actores manifestaron cuánto cariño y cuán afortunados se sienten de conocer a Saint. Y pues sin duda concordamos con ellos porque Saint es una persona digna de admirar. Estamos muy orgullosos de él y sin duda le deseamos lo mejor. Estamos contentos que tanto Billy y Babe y Haim hayan podido ir a su cumpleaños. Y pues cuénteme en quien le fue a desear feliz cumpleaños a Saint que bueno verlo verdad. ¿Quién más se siente contento por todo lo que vimos en este evento tan especial donde estuvieron sus personas más importantes? ¿Vamos por qué se casan? Es así como sorprendieron los chicos de City of Stars en lo que fue la emisión de su último episodio recientemente. Y donde nos sorprendieron a todos con un impresionante e inesperado final. Obviamente con un final feliz hasta las lágrimas. Y es que ambos actores han demostrado una química, un talento sin igual que conquistaron de principio a fin. En una serie que fue emitida y fue bastante vista por muchos fans. Y es que miren nomás como fue que vivimos este episodio final. Sin duda los fines de semana no van a ser los mismos sin ver a esta talentosa dupla que no solamente conquistaron en escena sino también detrás de esta. Recordemos que ellos han tenido varios eventos donde han demostrado cuánto cariño se tiene mutuamente. Sin duda estamos muy contentos por el final que le dieron a City of Stars. Además que dejaron la incógnita si habrá una segunda temporada o quizá un episodio especial. ¿Qué creen ustedes? Qué emocionante verdad. Estamos muy contentos por este final y estamos esperando lo que será más sorpresas de su parte. Qué emocionante. ¿Quién más vio esta serie? ¿Quién más se sintió contento con todo lo que vivimos en el final de la misma? Déjenmelo saber en los comentarios. ¿Será que hubo boda o no?